Baila suelta Mi negra, bailando está mi rubia Mira que chiquitita, que bien baila mi punta Con ritmo en sus caderas, comienzan a calentar Rubias morenas, bellas al ritmo de mi cantar Otras con su cintura, comienzan a gozar Miras a hacer mozuras, todas quieren peñar Otras con su cintura, comienzan a gozar Miras a hacer mozuras, todas quieren peñar Meneate, meneate Bailando está mi negra, bailando está mi rubia Mira que chiquitita, que bien baila mi punta Con ritmo en sus caderas, comienzan a calentar Rubias morenas, bellas al ritmo de mi cantar Otras con su cintura, comienzan a gozar Miras a hacer mozuras, todas quieren peñar Otras con su cintura, comienzan a gozar Miras a hacer mozuras, todas quieren peñar Bien, 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 bien Vamos a hablar revés Bien, 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 bien Ay, qué chula, te queda la paleta Si bailas hacia abajo, ay, qué cosa tan bonita Ay, qué chula, te queda la bonita Si bailas hacia abajo, te miran la punta Y al mambo, mambo, mambo El mambo de la gomera, que lo trae al cantín No bailan las chiquititas, ni las franquitas que querrán Las mujeres de hoy en día, tienen punta pa' gozar ¡Qué bien! Si quieren seguir gozando, solo tienes que pedir El rico sabor a fruta, y ahora el plato va a seguir ¡Qué bien! 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 ¡Qué bien!